No te pierdas hoy, el próximo episodio de Asia. ¡Pondrás un final a esto! ¡Abortarás a ese bebé! ¡Nunca haré eso! Este bebé resolverá todos los problemas que hay entre nosotros. Gijit, míralos. ¿Qué dices, Asia? Acepté casarme contigo solo por el bebé. No confundas las cosas. Gijit me propuso matrimonio. Un nuevo episodio de Asia. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!